Hola, buenos días. Aquí estoy de nuevo en mi oficina del fin de semana, en Cantabria, cazando la sorda con los perros o intentando cazarla. Y bueno, me he sentado para criticar una conducta que personalmente me tiene harto, estoy hartísimo de hecho, y es que cada vez que elevamos a pública nuestra condición de cazadores, cada vez que vamos a redes sociales, compartimos una foto, un vídeo, un lance, una muestra, hacemos una opinión, pues automáticamente tenemos detrás una horda de animalistas muy preocupados de insultarnos, de faltarnos al respecto, de llamarnos asesinos, de sádicos, en fin, una colección de calificativos que normalmente además, y esto lo hablamos siempre, vienen motivados por la ignorancia y por la falta de conocimiento de nuestra actividad, porque no se han molestado en ningún momento, simplemente les parece mal, lo critican y punto. Y para mí esa falta de conocimiento y esa ignorancia queda patente cuando ves dos palabras que siempre invaden, siempre van en cualquier crítica, y es cazar es matar, cazar es matar, y que simplemente disfrutamos de la caza a partir del disparo, que simplemente vamos al monte a apertar el gatillo. Y ese razonamiento de la cinegética que tienen, lo que pone de manifiesto precisamente es su absoluta ignorancia. Entonces, bueno, como tengo más de un animalista que son fieles lectores del blog, y lo sé porque se leen cada artículo que publico, y se lo leen porque después lo critican y aprovechan para insultarme, a veces en abierto y otras veces en privado, pues voy a ver si tengo la suerte de que este vídeo también se lo vean, y como mínimo somos capaces de generarles una pequeña duda, o hacerles entrar el razón, no solo a ellos que me leen, sino en general al mundo animalista, que pasa crono. Y es que, bueno, ellos dicen, cazar es matar, solo disfrutamos de la caza a partir del tiro. Bueno, lo siento, no es así, yo no lo veo así, principalmente porque el disparo es lo que menos hacemos. En primer lugar, el disparo al final es una consecuencia de la acción de caza, una consecuencia que se ejecuta sobre un animal que vive y muere libre, en su hábitat y sin estrés. Y digo sin estrés porque el ser humano no es más que un depredador más, de los muchos que tiene a su alrededor. Al final el jabalí, la becada, la perdiz, el venao, son animales que quizás esta gente crean que viven en las brañas, pastando, tomando el sol, tranquilamente, colegueo, pero no es así. Y al final tienen un instinto de supervivencia que les mantiene en constante alerta, porque si quieren salvaguardar su existencia, su vida, pues deben de ser capaces de detectar a esos depredadores que les acechan. Y nosotros somos uno más, con lo cual tampoco les estamos causando ningún añadido que no tengan en su día a día. Pero bueno, volviendo al tema del disparo, ellos hablan de que todo nuestro divertimento pasa a través de apretar el gatillo, de que cazar es matar. Y bueno, yo les voy a demostrar que la caza tiene muchísimos más alicientes, muchísimos más elementos que nos impulsan a subir al monte que el disparo. Entre otras cosas, porque como decía, el disparo es lo que menos hacemos. Incluso cuántas jornadas de caza nos volvemos a caza sin haber percutido el gatillo ni una sola vez. Y esto pasa en la mayor, en la caza mayor y en la caza menor. Sin ir más lejos, a primeros de diciembre estuve en una batida de jaolín en Líbana. No tengo el dato exacto, pero bueno, más allá de los monteros que ni siquiera llevan rifle muchas veces, pues igual había, no sé, 30, 40, 50 cazadores repartidos en los puestos. Bueno, pues la batida se salvó con 8 jabalís muertos, está bastante bien. Y sumarle algún error, algún tiro fallado, pues esto nos deja, es sencillo, ¿no? Sacar el porcentaje de cazadores que no apretaron el gatillo. No sé, un 60, un 70, un 75% de cazadores que aquella mañana se levantaron, traicionaron el descanso que pueden tener el fin de semana, se pegaron un madrugón, se hicieron un buen viaje, algunos casos mayor, otros menor, en coche, para ir 8 o 9 horas, aguantar estoicamente al puesto sin moverse. No fue el caso de aquella batida, pero la caza discurre en la invernada, con lo cual la mayoría de ocasiones, pues con viento, con frío, con agua, con nieve, calados hasta los huesos, ¿vale? Y todo eso para no apretar el gatillo, ¿vale? Pero no es una situación además concreta de una batida, ¿vale? Es que hay cazadores, hay compañeros que a lo largo de la temporada no han tenido la suerte de ver un jabalí, por lo tanto no han disparado. Incluso hay cazadores que llevan años sin disfrutar del privilegio de un lance y que cada batida meten y sacan del cargador las mismas balas que llevan metiendo los años atrás, ¿no? Y sin embargo esa gente vuelve el fin de semana, vuelve con la misma ilusión, porque vuelvo a incidir. La caza tiene muchísimos elementos de valor, que nos impulsan a salir, que nos impulsan a ir al campo, a ir al monte, y que poco tienen que ver con apretar el gatillo. Y he hablado de la mayor, pero en la caza de menor, en cualquier disciplina de la caza menor, estamos en las mismas, ¿no? Madruga lo mismo, pégate un viaje de dos, de tres, de cuatro, de cinco horas en coche, sube al monte, pégate una trisca de cuatro, cinco, seis horas por el monte, y hablo por el monte, ¿vale? No estoy hablando de pistas forestales, ni caminos cómodos apoyados en los bastones del decaldón, no, no, estoy hablando de entrar a la zona noble del monte, en recovecos, senderos, pinchándote, agachándote para poder pasar, subiendo y bajando laderas en terrenos accidentados, y muchas veces para ver unas cuantas becadas o unas cuantas perdices, y si tenemos suerte, pues matar una o dos. Insisto, si tenemos suerte. Si tenemos suerte. Porque son muchísimas las jornadas, yo he perdido la cuenta de las mías, que vuelves a casa sin, incluso sin ver nada, ya no hablo de matar nada, ¿no? Y volvemos satisfechos, y volvemos contentos, porque hemos compartido una buena jornada con amigos o con familiares, porque hemos visto a los perros cazar, porque hemos pasado una buena mañana, porque incluso a lo mejor el perro ha tenido, nos ha propiciado algún lance memorable, esos que quedan para el recuerdo, y al fin de semana siguiente volvemos a ir otra vez. A pesar de no haber pegado tiros, volvemos a ir otra vez a cazar con la misma ilusión, ¿vale? Y si esto se razonase, si la caza se razonase, simplemente a partir de ese escenario que plantean, de que todo es matar y todo es pegar tiros, pierde sentido lo que realmente ocurre en una jornada. ¿Por qué subimos al monte en abril, en mayo, en junio, cuando no está la veda abierta, cuando no podemos cazar, cuando no llevamos escopeta? ¿Por qué volvemos a traicionar el descanso del fin de semana para pegarnos un paseo con los perros? Por la sencilla razón de que lo disfrutamos, y de que al final el monte para nosotros es el medio donde más a gusto nos encontramos, y preferimos invertir el tiempo a lo mejor en esto que en otra cosa, así de sencillo. Y luego, bueno, seamos honestos, ¿no? Obviamente el final, el objetivo de cualquier jornada de caza es abatir un animal. Pero aquí hay una parte hipócrita que esta sí que me lleva a los demonios, ¿no? ¿Vale? La jornada de caza no empieza cuando salimos del coche con los perros, empieza bastante antes. Tampoco acaba cuando volvemos al coche, sino que acaba en el plato. Acaba en la mesa, rodeados de amigos, de familiares, o en soledad, dando buen provecho de esa carne que hemos logrado en el monte. Y la parte hipócrita es que, coño, un porcentaje altísimo de estos animalistas que nos critican, que censuran la caza, resulta que también comen carne. A mí me gustaría saber de dónde creen que sale la bandeja de pollo o de cerdo que compran en el supermercado. ¿Y por qué esto es más ético? Es decir, ¿por qué es más ético comprar la bandeja que subir al monte y hacerte de esa carne? Resulta ridículo, absolutamente hipócrita, insisto. Que critiquen la caza cuando luego el fin de semana, en verano, cuando llega el buen tiempo, van saltando de barbacoa en barbacoa con el calimocho en una mano y la hamburguesa, la chuleta, las costillas y pasándoselo de puta madre. Pero bueno, es ridículo. No critiques la caza cuando comes carne. A lo mejor es que eres un ignorante y no sabes cómo ha llegado esa hamburguesa a tu mano, pero esto es un problema tuyo. Esa hamburguesa ha tenido un proceso en el que ha intervenido la muerte de un animal para que tú hagas un aprovechamiento de esa carne, ni más ni menos. Así de sencillo. Y bueno, al final, como resumen, yo siempre, cada vez que discuto con ellos, hay veces que se puede discutir, otras veces directamente es gente que no tiene razones de ningún tipo, siempre les propongo, ven conmigo, ven conmigo. Y en general se lo digo a los animalistas, hacer el ejercicio de ir con un cazador, de salir una mañana, hacer todo esto de madrugar, de pegaros una trisca, de ir al monte, de patearlo entero, acompañar a un cazador y estar con él, compartir con él una jornada de caza tal y como es. Porque como mínimo, de esa manera, al final tendrás las herramientas para emitir un juicio de valor. Ya no harás el ridículo hablando por hablar y criticando algo que no conoces. Ya tendrás las herramientas, ya podrás formalizar una opinión y podrás opinar con criterio si aquello te gusta o no te gusta, si es ético, si no es ético, si es lícito o no es lícito. Así de sencillo. Lo que ocurre es que primero no lo van a hacer, no lo hacen nunca, porque es mucho más cómodo estar el fin de semana en el cheslón del sofá viendo la naturaleza por la televisión. Y en segundo lugar, tampoco lo van a hacer porque corren el riesgo de que les guste, de que les agrade la experiencia. Y claro, en un momento, en una etapa en la que parece que tenemos que perseguir algo, que tenemos que defender algo, porque si no, no somos nadie. Como les quites su objetivo de criminalizar la caza, van a tener que volverse locos buscando otro objetivo. En definitiva, lo único que les pido es que respeten que no es tan complicado. Al final, yo no les pido que practiquen la caza, ni que disfruten de ella, ni siquiera que la entiendan, tan solo que la respeten. Y que nos dejen tranquilos, que entiendan que cuando nos están insultando, cuando nos están faltando el respeto, cuando nos están celebrando un accidente cinegético, están atentando contra el dolor de las personas. Así de sencillo. Personas que practican una actividad que, porque a ellos no les guste, o porque a ellos no la compartan, no quiere decir que sea negativa. Se puede jugar al fútbol, hay quien practica el fútbol, y hay gente que no le gusta el fútbol, pero no por ello. Hay que censurar ni cerrar el fútbol, ¿no? El que no le gusta la petanca y no por ello la critica. Pues la caza es exactamente lo mismo, ¿vale? Si no te gusta, no la practiques, pero deja tranquilo, deja vivir en paz a la gente que, bueno, pues que sí nos gusta disfrutar del monte, de las especies y practicar la caza. Un abrazo y al monte.